Sigue avanzando el nuevo barrio que mejorará la movilidad, los equipamientos, las zonas verdes y la oferta de vivienda en Viladecans, el barrio de Lleván. Una parte del perímetro del barrio ya se puede ver y se han asfaltado 10.000 metros cuadrados de calle. La avenida de Cornisa y la prolongación de la avenida Fraternitatia-Roureda también se han asfaltado y nos permitirán acceder a la autopista sin cruzar los barrios de Torrerroya y Cambrosíos, descongestionándolos de tráfico. ¿Y qué se ha hecho hasta ahora en relación a las infraestructuras? Se ha adecuado el terreno para la urbanización de las calles, se han instalado las redes para suministros, se ha realizado el estudio de la calidad ambiental del suelo y se han construido colectores de agua pluvial y residual. Todo ello con el máximo respeto por nuestro entorno natural y la montaña de San Ramón. El nuevo colector, situado bajo el vial de Cornisa, recogerá las aguas pluviales de la montaña hacia la riera de San Climén. Y la urbanización de calles de la parte más cercana a la C-245 y la plaza central del barrio ya está a punto de empezar. La previsión es acabar las obras de urbanización en el año 2023 y todos los trabajos que se lleven a cabo mantendrán el compromiso medioambiental que caracteriza al proyecto. En Viladecans queremos ser la ciudad referente en desarrollo sostenible.